de un poquito modo intro para la gente que hay aquí tu formación, tu visión que es muy interesante para las preguntas y arrancamos resolviendo preguntas, ¿vale? Perfecto, pues bueno, yo soy Sonia, algunos ya me conocen, otros no, soy o fui compañera de Alex, sobre todo esto que nos conocimos ahí en el doctorado, ahí sufriendo, pero bueno, ahora ya está todo más relajado y bueno, estudié nutrición, después me fui estudiando varias especialidades, de entre ellas sobre todo digestivo, también pues tema de obesidad y deporte y bueno, me dedico sobre todo a clínica, divulgación, medios de comunicación y bueno, y ahí estamos, dando guerra. Comenta algo sobre los libros también. Sí, también pues igual que tú Alex, también entramos en el apasionante mundo de la escritura y publiqué dos libros, uno de ellos en el 2017 que se llama Tratado de Dietoterapia, se puede encontrar por el AFNAC, el Corte Inglés, Amazon y demás y va un poquito acerca de pues diferentes patologías, situaciones específicas que podemos sufrir y qué tipo de dieta o de pauta pues recomendaría y también paralelamente algunas pautas de botánica terapéutica también para escoger. Y ya de cara al año pasado, 2020, me aventuré en pleno COVID a publicar mi segundo libro que fue el método de la doctora Ruiz y este es todo lo opuesto a lo que hablaba el primero porque era una temática que no trataba para nada y es el tema de la pérdida de peso. Y hasta ahí, ahora ya estoy barajando varias opciones también de nuevas publicaciones, como siempre que no paramos Alex, para variar, pero bueno y también puedes felicitarte por tu también reciente libro, hiciste una presentación con Miriam súper bonita en la Casa del Libro de Barcelona y también pues muy interesante todo lo que escribiste y una divulgación fantástica. Muchas gracias como siempre, ya te digo que valoro cuando una doctora en nutrición me alaba, me alaba, bueno, realmente mi segunda carrera que no es mi especialidad como tú ya sabes, pero, o sea, mil gracias. No, no, pues súper chulo, aparte me encantan los libros de manual, es decir, pues oye, me pasa esto, siento esto, qué puedo consumir, qué, para dónde, hacia dónde me tiro, ¿no? Entonces esto para mí es lo vital, ¿no? Un libro a lo mejor muy bíblico, ¿no? Que digo que ahora esto y me habla de lo otro, sino un poco... Claro, es que yo, si ya explicarme yo de por sí, ya me explico un poco mal, si no lo hacía así, yo creo que iba por las ramas, entonces un poco sí que lo redacté, la parte más tocha, el marco teórico, por así decirlo, pero además lo he hecho muy sencillo para que puedas leer cuando te apetezca y no tengas que acordarte del capítulo anterior, sino que vas leyendo y puedes consultar como un diccionario, que es la idea. Es fantástico, es fantástico. Mira, he dicho que dejen preguntitas ya por privado. Genial. Ya tenemos dos, la primera ya es cañera, ¿vale? Y ya mola, ¿vale? El usuario de DiscoToli preguntan si podríamos hablar un poco sobre el SIBO, que ya es una pregunta, bueno, una señora pregunta, ¿vale? Entonces, inicia de tú, que al final no... Justamente de esto creo que pocas veces hemos hablado y a lo mejor tenemos la misma visión o a lo mejor tenemos mis indiferentes, o sea, que arranca de tú y yo luego la arranco también. Vale, genial. Pues bueno, el SIBO, estoy bastante especializada en el SIBO, la verdad, porque como está dentro de alteraciones gastrointestinales, pues sí que tengo bastantes pacientes con SIBO. Y bueno, para aquella gente que no lo conozca o que le suene un poco, voy a describirlo brevemente. Y es un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, un exceso de bacterias que aparte también suelen estar en una parte del intestino que tampoco es su sitio, con lo cual se generan dos factores negativos. Uno, el sobrecrecimiento, y otro, tal vez, lo que es la localización de las propias bacterias. Y esto, sobre todo, pues genera distensión abdominal, malestar, gases, bueno, muy malas digestiones, la típica barriga de embarazada después de las comidas. Y sí que desde aquí me gustaría recomendar que si alguien se siente identificado con esta sintomatología que estoy citando, mi recomendación antes de ir a hacerse el test diagnóstico de alguna intolerancia en específico, como por ejemplo la lactosa, la fructosa, el sorditol, etcétera, intentar hacer el SIBO previamente, porque muchas veces si hacemos algún test de intolerancia a la fructosa, por ejemplo, puede dar un falso positivo, porque ya el SIBO de por sí genera una fermentación tan fuerte que podría dar un positivo en la fructosa, y no es que seas como tal intolerante a la fructosa, sino que de base hay un sobrecrecimiento bacteriano, que paralelamente hace que no toleremos bien la fructosa y probablemente otras moléculas, pero sí que para un tratamiento más integral, más completo y más satisfactorio, al final es tratar el posible SIBO que se tenga. O sea, primero siempre la prueba diagnóstica de SIBO, y si no se encuentra o dado a negativo, ya empezar a indagar en otras patologías. Al menos a día de hoy, porque sí que habría de decir, Alex, que hay muy poca literatura científica de eso. Es una patología realmente como muy nueva, y aparte como un poco cajón desastre, que encima se confunde mucho con un crón, un crón irritable, con lo cual mucha sintomatología en ese cajón desastre, pero sí que es verdad que tú te lo has encontrado seguro que hay un crecimiento brutal de sobrecrecimiento bacteriano. Yo antes, no me toquen muy lejos, hace cuatro años quizá era muy raro encontrar un SIBO, y ahora con persona que hablo, persona que me dice lo típico, me despierto deshinchada y me acuesto con una barriga, y encima como fruta, porque siempre voy ahí, ¿qué alimentos te sientan mal? Y me dicen, ¿la fruta, la verdura y tal y cual? Vale. ¿Es exceso de fibra? No. Vale. ¿Te sienta mal la manzana incluso quitándole la piel? Ostras. Y encima tengo gases con mucha peste, o muy poca peste, vas a ver si es proteolítico, metanogénico, tal. Ese tipo sobrecrecimiento bacteriano. Y cada vez hay más gente, cada vez hay más gente. Y yo cada vez le veo más relación que antes le veía relación con el tema psicológico, ¿vale? Pero es que ahora ya es directamente que a veces ya incluso sale solo, si no lo pregunto, ¿vale? ¿Esas intolerancias has tenido algún problema de salud o algún familiar has tenido alguna pérdida o tal? Y parece un poco como que está hablando de homeopatía, ¿no? Pero no, no. ¿Has tenido una pérdida familiar o un momento de estrés exagerado? Sí. Hostia. Y a partir de tres meses tuve estas pequeñas intolerancias que ya he empezado a sentar mal. La fruta, la verdura, las legumbres, la lactosa, el gluten. Hostia, vamos a ir a... Y cada vez hay más gente. Y al final se desconoce, pues al final vas al médico. Y tristemente, la mayoría de médicos lo que hacen es un antibiótico a alto espectro. Con lo cual la persona tiene... Te vas a tener una sintomatología de 0 al 100, el 60 y te acaban viniendo a consulta después de ese antibiótico. Se han cargado la poca microbiota buena que tenían, se la han cargado y la mala también. Y te vienen con una sintomatología del 90%. De peor todavía, me encuentro fatal, no puedo comer ya nada, lo puedo que pueda comer, ya no lo puedo comer. Entonces, es algo muy, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Y cuesta encontrar profesionales que estén actualizados. La verdad que sí. A mí lo que me da más congoja es la inflamación de alto grado que se puede generar y por ende también la mala absorción de nutrientes. Que a veces te llega algún paciente malnutridísimo porque dices, ostras, que lleva arrastrando un SIBO no diagnosticado años y, ostras, es que hay pacientes que están en muy malas condiciones o que baja de golpe el peso. Todo esto se ha de tratar y, como decíamos, ¿no? Ojalá que vaya... Sumamos dos problemas, lo que tú comentabas. El primer problema es dieta posiblemente pobre en vitaminas y minerales porque no se está reforzando por la mala absorción que hay y luego, aparte, dejo de comer ciertos alimentos con lo cual, al final, se vuelve una dieta muy restrictiva que también es pobre en minerales, o sea, que al final absorbo poco pero, encima, aporto poca variedad porque son pocos los alimentos que puedo añadir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es complicado, es complicado y ahí sí que es verdad que se ha de tratar con alguien que está actualizado hacer la dieta correcta, hacer nada... Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, abordo siempre casi siempre, a menos que sea una sintomatología muy exagerada siempre abordo igual. Dieta pobre en FUDMAPS para debilitar esas bacterias Exacto. Luego voy a atacar esas bacterias con el antibiótico adecuado no con un antibiótico de alto aspecto sino, pues, a base de aceites adenciales o un antibiótico de espectro de lo que me interesa, ¿vale? Y luego hago la reintroducción paulatina depende de cómo se siente. Y al final, sí que es verdad que es una dieta complicada pero hay que dejar claro que es lo que siempre hago es una dieta muy complicada porque es muy complicada encima los dolores en el tratamiento aumentan suelen aumentar pero dejarle claro, decirle, oye, esta intolerancia como tú comentabas no tienes intolerancia a fructosa tienes un SIBO que te lleva esa intolerancia a fructosa con lo cual, cuando solucionemos este SIBO tú vas a poder volver a tolerar la fructosa que a lo mejor hace 6 o 7 años que no consumes. Sí, sí, sí. Y eso es la persona hostia se le abre los ojos de usted pero es que yo tengo una intolerancia, ¿no? No tienes una intolerancia. Sí, sí. Es que es esto hay tantas dietas de SIBO como pacientes de SIBO porque aparte cada paciente yo siempre digo el SIBO es como una masa y después hay las ramificaciones porque el SIBO a veces puede acarrear también histaminosis puede acarrear parasitosis puede acarrear un montón de alteraciones que también potencian pues el malestar del paciente y lo que comentabas de los antibióticos totalmente de acuerdo yo siempre prefiero dar antibióticos herbáreos mira, hay una marca que no colabora ni nada de esto se llama N-Pro y esta marca tiene varios suplementos destinados al tema del sobrecrecimiento bacteriano de colon irritable y está muy bien también tienen polvitos de carbón vegetal que esto ya sabemos que es fantástico también para absorber el gas sí que hemos de dejar claro claro que si estamos mal tomamos carbón vegetal para paliar el gas y no hacemos una pauta es como taparte una tirita sin curarla o sea, no tiene sentido entonces sí que tomar el carbón vegetal dentro de una dieta FODMAP y dentro de un tratamiento natural que podamos o que nos hayan prescrito así que esto fantástico otra cosa que tenemos de tener en cuenta es ostras muchos pacientes dicen tengo una mala absorción no estoy comiendo nada de crudos porque claro los crudos al estar totalmente como Dios los trajo al mundo por así decir tienen una digestibilidad más pesada más compleja sobre todo para pacientes con SIBO pues hago carencias de vitamina C voy a tomarme vitamina C externa error porque hemos de preguntar qué tipo de vitamina C podemos tomar ha de ser de base no hervaria porque si estamos intentando hacer una suplementación que no tenga fructosa sorbitol elementos fermentables y esa vitamina C la han sacado de frutas y verduras vamos a empezar ya mal a ver igual que las pastas de dientes también que la farmacia pertinente llame al departamento técnico para corroborar que no lleve trazas de fructosa y sorbitol porque la albia sublingual es de alta asimilación si empezamos ya al día así y la mayoría llevan por el alcohol que es la manera de involucrarla exacto y no es de obligada declaración o sea a lo mejor lleva un producto alimentario o la pasta de dientes no pone que lleva fructosa y después te lleva una cantidad que dices madre mía madre mía así que todo esto me sorprende un montón no conocí esta marca la estoy mirando un poquito está muy bien está muy bien para temas de síndrome de intestino irritable alteraciones gastrointestinales me ha dado muy buenos resultados tanto el antibiótico natural o herbario el antibiótico entiendo que hablamos de cleaning test cleaning test exacto es que estaba mirando ahora y veo tomillo orégano clavo menta y digo hiperverina que es un reductor también antibiótico antibacteriano también para el tema de parasitosis el tema del sobrecrecimiento modula un montón de parámetros como comentaba como las ramificaciones que nos puede poner en riesgo el tema del SIBO y está teniendo muy buenos resultados yo trabajaba mucho con Planarom y luego obviamente con Margan con Margan Biotech con el SIBO SAN que tienen y con algunos que bien pero ostras mira de todo se aprende cosas que no habíamos hablado sí, sí cierto a ver ¿qué opinas de los suplementos llamados aminopep tipo aminopep de Bitsprotein o aminoidro de 32? ¿vale la pena? ¿qué diferencia hay a los SEAS? mira esto quizá es algo muy específico de la marca Amix ¿vale? a lo mejor ahí ya simplemente lo que hace esta marca Amix lo ha hecho muy bien durante muchísimos años es poner un batido de proteína hidrolizada en pastillas no se han cambiado pero dime algo si es así Cristian pero las pastillas eran súper grandes yo nunca he visto pastillas de 2 gramos 2 gramos o sea la indifinidad de esto entre eso y una de las aminoácidos esenciales es como decir el batido de proteínas o aminoácidos esenciales prefiero el batido de proteínas pero entre un batido de proteínas y si estás aminoidro yo prefiero el batido de proteínas va a tener todo el aminograma completo y si te sienta bien va a ser mucha mejor opción si buscas algo más fácil de asimilar y más sencillo pues los aminoácidos o los BCAAs depende del deporte depende del sexo pero preferiblemente yo me iría mucho antes al batido y luego me iría a los aminoácidos sobre todo por la dificultad de tomarte 20 gramos a lo mejor en 10 pastillas de 2 gramos que es bastante complicado pero yo prefiero batido de proteínas si podría ser ¿vale? vale las preguntas que dejáis en el chat chamu ahora te las contestamos pero intentarlas dejar en la cajita si no se salta ni nos olvidan ¿vendría bien meter a lo de vera de cara a mejorar esta salud ¿vendría bien meter a lo de vera de cara a mejorar esta salud digestiva o es contraproducente? supongo que se refiere al SIBO para mejorar el tema del mucos intestinal ¿puedo ir por ahí? supongo que sí a ver yo para el tema del SIBO o de alguna alteración sí que recomiendo una tríada una es el SIC que es un probiótico específico también para el tema del SIBO que se llama S-I-I-K de kilo es un probiótico especial hemos también de tener en cuenta que hay algunos probióticos que aumentan la secreción de moco y esto también puede promover a más descomposiciones entonces hemos de ver también qué tipo de probiótico damos a ese paciente o si tiene SIBO más otro tipo de alteración ahora lo estoy diciendo a base de un SIBO convencional y clásico y básico el SIC iría muy bien la L-glutamina como cicatrizante epitelial también me gusta muchísimo y el aloe vera sin alantoína también lo recomiendo porque el alantoína es el laxante y solo faltaría eso entonces si tomamos un aloe vera que sea esto libre del principio activo laxante para así entendernos sí que sería un buen hidratante y se podría utilizar pero esto hemos de ver también qué tolerabilidad presenta el paciente porque es que hay SIBOs muy reactivos SIBOs de carácter mediano entonces hemos de ver qué tal porque el aloe vera al final como es una planta por así decir hemos de ver también qué tolerabilidad presentamos a la propia composición del producto pero en un principio en un principio suele tener una tolerabilidad bastante alta bastante buena perfecto yo sí que es verdad que la glutamina es quizá lo que introduzco más la glucuma algo de beneficio también tiene para tener mejora la mucosa intestinal pero no es tan o sea es mucho más limitado que la glutamina la glutamina también me veo muchas veces cuando a veces es esos SIBOs metanogénicos que a veces la glutamina puede llegar a sentar mal depende de qué tipo de glutamina entonces ahí sí que voy a pero bueno que al final es lo que comentas es que al final todos depende ¿verdad Alex? todos depende de cada paciente es el gran problema que muchas veces yo que sé dieta para aumentar de peso pues tal más calorías puedes generalizar un poco pero es que el SIBOs es muy difícil porque a veces cuando informas a alguien para el tratamiento y tal te dicen no tienes alguna dieta o dime qué dieta fuma no se puede no pero es que a lo mejor el cacao en un tipo en un paciente lo puede tolerar a 20 gramos en otro le fermenta el aceite de coco igual entonces es muy complicado es muy complicado es complejo es complejo pero bueno al final es eso es ir adaptando visita tras visita ir por un camino por otro ir añadiendo suplementación y esto no existe un protocolo cerrado y es ir modulando la dieta que es lo complejo exacto vale comentan un tema de fármaco o suplementación para reducir la ansiedad por ingerir alimentos quiero antes de que digamos algo el tema de la importancia de la alimentación que si tenemos ansiedad realmente es un factor de estrés que puede ser obviamente que tenemos que atacar ese factor de estrés o ir a atacar ese factor de ansiedad por alimentación porque a lo mejor tenemos un déficit calórico muy muy bestia estás comiendo muy poco entonces simplemente con comer un poquito más ya te puede ayudar o esparcir un poco más esas comidas igual que para diabéticos hacen comidas cada tres horas que eso puede tener pocos beneficios y poca lógica en otros tipos de personas tener esas comidas pequeñitas cada tres horas va a mantener también la glucemia más estable más regular y no excesivamente subidas ni excesivamente bajadas y eso también va a influenciar de que no tengamos esas bajadas y no tener esa glucemia no tengamos esa ansiedad por parte eso alimentos con fibra alimentos con proteína van a ser más saciantes hay alimentos como la patata pues va a saciar más que un arroz blanco por ejemplo como tips luego si tuvieras que atacar la ansiedad tú estás conmigo con las guagandas quizá total como el más top total sí, sí, me encanta pues esas guagandas ese ginkgo biloba esos adaptógenos que funcionan muy bien sobre todo las guagandas y si nos sucede sobre todo después de la comida y a lo mejor esa comida pues ya estamos haciendo pues eso con un buen aporte de fibra un buen aporte de alimentos saciantes pues podemos ayudar con básicos como la canela o si no en suplemento el cromo que puede ayudarnos también a no tener esos picos glucémicos sino tener esa ansiedad como fármaco me pregunta me voy a preguntar como fármaco fármaco para la ansiedad por comida realmente tú conoces alguno yo ahí en fármaco lo desconozco totalmente sí, hay algunos pacientes como también estoy en que esto no lo había dicho antes he dicho que estaba en obesidad pero también en cirugías bariátricas sí que muchas veces cuando el paciente acaba el tratamiento o bueno en obesidades sin cirugía uso Saxenda son unos inyectables y es liraglutida es un análogo de la GLP-1 y actúa a nivel hipotalámico segregando más hormonas de saciedad y también enlenteciendo el vaciado gástrico entonces para aquellos pacientes que a lo mejor pues vacían muy rápido o tienen una ansiedad realmente que les cuesta muchísimo controlar y que necesitan como una ayuda muy extrema por así decir o que necesitan realmente una ayuda potente pues porque han tenido pues algo traumático en la vida o una situación muy dura en la vida y que no son capaces a lo mejor de controlar ese deseo no por así decirlo Saxenda me ha ayudado bastante pero bueno es un fármaco inyectable se necesita prescripción médica y muy importante un seguimiento con el profesional porque bueno hay muchas cosas detrás en el sentido de que se ha de comer varias veces al día porque si no pues también podríamos tener una mala tolerabilidad hemos de ir aumentando la dosis de una forma específica claro no deja de ser un medicamento es un fármaco con lo cual exacto exacto se ha de ir contemplando en cada visita correcto preguntaban alguna ayuda suplemento para tema de náuseas del embarazo yo sí que hago con infusión de jengibre tienes algún ton más que yo creo que es lo más si tocar fármacos tipo obviamente como como antivomitivos totalmente pero infusión en jengibre suplemento el jengibre y sí que por ejemplo bueno más que náuseas a lo mejor es más como la acidez que sube en cuanto se levantan de la cama lo que recomiendo es tener pan seco pan torrado o como biscotes al lado de la mesita y antes de incorporarnos comer un biscote porque así absorbe los jugos gástricos y tampoco sube el ácido a veces esto como el malestar o los ácidos también pueden acompañarse de náuseas y pues si mejoramos un síntoma a lo mejor el otro indirectamente también se ha mejorado es una opción también que se podría probar me acuerdo de los biscotes era algo súper que bueno creo en dietoterapia 3 en tercero lo decían mucho el tema del biscote el tema de pues obviamente si puedes pues antes medio incorporarte ¿no? sin incorporarte lo del cinturón me llevarlo más apretado exacto sí sí pan dextrinado también de la casa Santiberi por ejemplo que ya va predigerido el dextrin pues también se puede usar este que es más de fácil digestión y es súper interesante a ver vale aquí podemos enrollarnos un montón qué alimentos supongo que podemos ingerir por la mañana si te sienta mal la leche supongo que si es por el calcio muchas semillas o muchas almendras o muchas opciones pero al final si no podemos hacer leche o sea yo por ejemplo mi desayuno es súper sencillo son dos rodajas de pan sin gluten soy muy sencillo aceite de oliva y a veces le pongo tomate y a lo mejor pongo algún fiambre a lo mejor pongo algún que eso es muy friki incluso algún enlatado o algún pescado o alguna carne o me pongo crema de cacahuete o me pongo crema de almendras o crema de anacardo que tengo por ejemplo aquí que esta me ha llegado entonces cualquier fruto seco al final es una buena opción y si no pues cereales también te puedes poner con una bebida vegetal si te sienta mala leche exacto y si están fortificados por el tema del calcio que a lo mejor le preocupe a la persona pues esto que vayan fortificados así que opciones hay muchas también sí las bebidas vegetales o bien si es por tema de que se sienta mal por la lactosa pues bebidas sin lactosa o sea leche sin lactosa o bebidas vegetales eso también son opciones muy aptas vale aquí son dos preguntas una más rápida de contestar cada cuando es conveniente depurar el hígado con suplementos tipo leaf limanaya y son convenientes o hay otros otras diseños otras formas de depurar primero tengo que decir que el leaf plus se retiró se retiró durante un tiempo porque tenía un ingrediente que no era legal en España con lo cual cuidado con ciertas marcas que a lo mejor pues pueden como en Maraya que es conocida pero que tuvo su problema vale lo que pasa con el cistone en una época y segundo soy de los que piensan a ver si me apoya eso o no el 99% de población no sabe depurar hepáticamente a menos que se hincha alcohol se hincha a fumar y se ponga a respirar directamente pulmón abierto en medio de un coche vale entonces la mayoría de la gente ya se va vamos a tener una función depurativa del hígado correcta otro caso es tengo el hígado mal tengo problemas de salud o tengo yo que sé porque trabajo en ciertas zonas o porque tengo bueno no hace su función hepática pues entonces vale pero la mayoría depurar hepáticamente no sé ¿tú lo ves necesario mejor? bueno a ver yo siempre hablo más de descongestión por así decir vale pero sí la verdad que por ejemplo en mi caso que trato muchos pacientes con obesidades con hígado graso con rigidez hepática aquí sí que les recomiendo ir haciendo descongestiones y demás porque básicamente es que tienen un hígado que si no se lo cuidan va a ser cirrótico en un futuro y también interesa ayudar a ir emulsionando un poco lo que es las grasas que envuelven los órganos vitales en este caso el hígado o intentar emulsionar un poquito más sí que creo pues como tú que a ver no hemos de irnos depurando porque nuestro cuerpo en esto si llevamos una vida sana y demás pues ya está bien a no ser que hayamos sido alcohólicos o hayamos tenido algún problema de sustancias tóxicas como tal pero o que tengamos alguna patología exacto pero es esto es un poco dependiendo de de nuestro estilo de vida también y de si tenemos alguna enfermedad que ataque más a lo mejor a este órgano como tal pero sí que cuando se baja de peso o al menos yo lo hago así al bajar de peso a veces de tanto en tanto voy dando algún descongestionante algún detox ¿no? y así pues bueno quieras o no es como que vamos eliminando también toxinas o emulsionamos un poco más la grasa visceral por así decir la emulsionamos un poquito más y los pacientes en general están muy contentos así a veces mejor si pasamos de un sobrepeso o una obesidad problemática podemos tener un exceso mejor de estrógenos podemos tener una falta de función hepática y tal y poder ayudar ahí pero al final hablamos lo que decimos de casos más concretos incluso patológicos ¿no? a lo mejor una persona que puede estar en un peso saludable sea deportista y diga tengo que toxificar ¿no? o sea que ahí no sería tan útil que a lo mejor sí que puede ser un caso concreto que sea útil pero preguntaban en el chat ¿qué alimentos evitar para el hígado graso? yo recuerdo cuando lo repasé obviamente había que evitar frutosas añadidas exceso de azúcar más que de grasas que al final siempre se había pensado ¿no? evitar las grasas que son proinflamatorias que disminuirán en ese hígado graso pero frutos añadidas exceso de azúcares picos glucémicos muy altos grasas trans los alimentos habría que evitarlos ¿no? embutidos procesados salsas concentrados al final si para cuidar el hígado lo ideal es una dieta sana y una dieta bueno dieta y estilo de vida también y también el tema de sustancias tóxicas a veces todo el tema de fumar que es como una droga aceptada pues también esto perjudica mucho es nuestra depuradora es decir por ahí es como que pasa todo y hemos de intentar cuidarnos lo máximo posible y evidentemente ir comiendo pues verdura en las ingestas no olvidarnos de la fruta intentar hacer una dieta bastante también vegetal que nos ayudara mucho Preguntaban también por el tratamiento hígado aterpiri a lo mejor no es tan complejo si hablamos de clínica que un SIBO pero también volvemos a lo mismo que hay suplementos que ya tienen evidencia como patentes como pilopas como cúrcuma como ajo como berberina que volvemos a lo mismo también es algo bastante individualizado porque al final tenemos que hacer una dieta sin exceso de alimentos ácidos evitando ciertos alimentos como pueden ser sé que los fermentados se toleran bien y hay evidencia pero por ejemplo los lácteos y las carnes rojas se toleran mal el café el tabaco el alcohol se toleran mal entonces sí que también volvemos a lo mismo son preguntas que entiendo que no van que a veces buscamos mejor esa fórmula mágica pero que es complicado es bastante más complicado después añadir también de la helicobacter también al estar trabajando con gastroenterólogos y demás normalmente antiguamente o no tan antiguamente se daba la tríada de antibióticos para intentar erradicar la bacteria pero realmente es una bacteria altamente resistente que sobre todo muchas mujeres me venían y decían ostras se me está cayendo el pelo que no veas de tanto antibiótico y demás pues últimamente estamos dando uno que se llama pilera vale que igualmente esto sobre todo es con supervisión médica y con prescripción pero es también para que se conozca que ahora ha como evolucionado un poco el tema este de los antibióticos se está prescribiendo este que es únicamente un antibiótico que no por ello es que sea flojo vale y sí que tiene unos efectos bueno muy positivos también entonces también esto pues preguntar al gastroenterólogo qué tipo de tratamiento si a lo mejor por nuestro tipo de persona sexo edad estado de salud nos conviene más el tema de la tríada o más nos conviene este el pílera que comentábamos o qué simplemente para tenerlo en cuenta porque como también comentábamos en el tema del SIBO que los antibióticos hacen una destrucción muy bestia en toda la microbiota y entonces pues intentar así hablar con el médico que nos recomendaría más es que es más habías dicho dos cosas interesantes primero de todo que el ECOAT el priori hace que disminuya los depósitos de hierro con lo cual una manera de atajarlo es aumentar aporte de hierro que es una manera de atacarlo y segundo estaba viendo que el antibiótico que comentas tiene metronidazol y clorhidrato de teraciclina pero claro es que yo cuando me estuve informando porque esto sí que hice una pequeña formación y en una pequeña charla me estoy informando y el 90% y esto es estudio científico revisión sistematizada el 90% del paciente con el ECOAT es resistente a los antibióticos 90% no hablamos de un 5% no, no hablamos de que un 90% si no se lleva alimentación con un poco de suplementación o fitoterapia no va a funcionar entonces es súper importante también el aportar y decir vale podemos tratar con antibiótico podemos empezar con la alimentación ciertos por así decirlo ciertas ayudas como eso como no hay un amolejo un ajo una berberina una cúrcuma algo sencillo no nos vamos a unos precios de bajo mejor puede tolerar bien porque aparte luego sabemos que antibiótico puede dar esos problemas de incluso aumentar una disbiosis o si no tolerar bien y luego aparte esa otra complicación de ese biofilm que puede crear el picobacterio igual que una cándida y se vuelve resistente y encima sobrepasa por ahí pero bueno sí que lo había oído el pilera pero no lo había visto la composición es interesante al final que se actualicen porque al final si siempre haciendo rifaximina a todo el mundo pues obviamente no y ir a hacernos una gastroscopia porque muchas pacientes esto no tienen malestar van aguantando normalizan la sensación de encontrarse mal y es una bacteria muy agresiva entonces hemos de intentar erradicarla y hacernos bueno el test de la ureasa que se dice que es como una una prueba mediante gastroscopia para ver si somos positivos o no a la licobacteriopiloro con una fiabilidad extrema con lo cual siempre recomendaría que si hay sospechas o si nos encontramos mal una gastro de revisión y que nos descarten o nos diagnostiquen el qué me parece súper necesario y aparte porque muchas veces no hablamos de un licobacteriopiloro que se queda ahí como un SIBO que puede ir a más pero bueno se queda ahí no el licobacteriopiloro puede acabar con un síndrome de Barreto con una úlcera entonces ya no hay más o nada gastritis entonces es interesantísimo preguntan 2,95 miligramos de melatonina por la noche si es excesivo yo no lo veo excesivo hasta 5 miligramos también es otra cosa que no veamos que yo creo que hay iras conmigo que no veamos algo excesivo no significa que sea la dosis mejor exacto porque yo soy de los que toma un miligramo y si tiene 1,9 ya la parto por la mitad porque ya me hace efecto y hay gente pues que necesita un poco más pero siempre vamos para abajo ¿no? o sea aunque a mí lo que me hace mucha gracia de la melatonina es las concentraciones en los diferentes países te vas a Estados Unidos 20 miligramos la concentración mínima se va por las nubes aquí menos entonces es como al final adaptar un poco a lo que tu cuerpo necesite y también es cierto que se excreta muy rápido se absorbe y se excreta muy rápido entonces también lo que recomiendo no sé si estás a favor o qué Alex tomar una pequeña tableta microtableta y si nos desvelamos o no nos acabamos de conciliar en el sueño tomar otra o partirla como dices tú y tomar otros miligramos para potenciar otra vez la conciliación del sueño yo pensaba que ibas por otro lado pero yo yo voy a lo efecto retardado las melatoninas de efecto retardado ya me encantan de liberación sostenida en plan de una rápida y una medio lenta para ese cuando ese pico nos desvelamos que tengas otro que te dé ahí a ver preguntitas vale ah mira justo te preguntaban cómo tomar aloe vera para el estreñimiento supongo guiado a lo que has comentado antes yo aquí sí que es verdad que no suelo trabajar con aloe vera suelo trabajar más con chialino kiwi esas ayuditas incluso a veces puntualmente ayudar en el efecto colinérgico que tiene el café pero con aloe vera lo desconoce o tal tú lo entiendo que pilotas el tema sí sí que es cierto que intento primero regular como tú haces primero con con alimentos de mercado es decir con semillas frutas ricas en fibra etcétera en el caso de la aloe vera la posología es un poco te viene detrás cada laboratorio a veces recomienda una dosis otra normalmente las que vainan en aloe vera en botella suelen ser tres veces al día el cacito que te viene directamente o diluido en agua o en alguna infusión o en algún jugo que que le guste al paciente pero sí que se suele tomar a veces tres veces al día pero es lo que comentamos yo siempre estoy personalizando todo a lo mejor me pone en el prospecto tres veces al día y con uno el paciente ya tiene suficiente o con medio cacito entonces es cuestión de irlo regulando pero la posología general en muchos laboratorios es tres veces al día y nos hemos olvidado una parte importante primero todo relajarte a la hora de ir al agua y segundo hidratarte justamente una mujer me preguntaba no sé qué suplemento me ha dicho creo que el cardomareno el cardomareno tiene un factor un poco regulador de ceñimiento y tal y me preguntaba ¿me recomiendas tomar el cardomareno para qué ceñimiento ¿cuánta agua debes? un litro y medio aumenta el agua no nos dirá más una buena agua es importante y aumenta un poquito más y digo no te vas a gastar dinero y te va a funcionar mucho mejor es que al final es importante es que es algo tan básico y que muchos hacemos mal me vengo a referir de intentar hidratarnos porque si tomamos mucha fibra y no bebemos agua al final también promovemos a un fecaloma hemos de intentar hidratar las heces hidratar nuestro cuerpo y al final pues claro si hacemos una ingesta correcta de fibra y te cuestionas ¿por qué tomo fibra y no voy al baño? pues es importante también esto la hidratación si nos cuesta beber agua pues camuflarla en infusión escaldos vegetales gazpacho en verano pero intentar encontrar alguna alternativa que no sea agradable e intentarlo hacer el día a día porque si no va a ser más complejo tener la mano siempre exacto que nos va a facilitar el truco del vaso vaso ya lleno que no tengas que llenarlo sea más fácil exacto justamente preguntaban también ahora hace un poquito el SOP y melatonina y yo quiero dar ahí o sea no en plan de decir si es malo no si incluso es bueno porque sabemos que la melatonina a día de hoy regula el tema de la glucemia resistencia a insulina cosas que están desfavorecidas en el SOP o sea que no es que vaya mal sino es que va bien encima la melatonina es de esas cosas mágicas vamos a hacer dos tres hasta ahí cincuenta vale uy sí y dejamos dejamos a la gente reposar de tanta información que si no es loco de locos a ver tomo suplemento de cúrcuma pero a partir de alguna cantidad puede ser tóxica por sobreingesta si buscas una cúrcuma buena el curcumino ha de responder el curcumino ha de responder aquí que es la especialidad es que esto de la toxicidad fue a raíz de no sé solo te lo pasarían salió la cúrcuma salió en Mercadona una cúrcuma hacendado en especia y que tenía un no sé qué tóxico no me acuerdo si era cadmio o era un plomo o algo así y era un metal y me acuerdo que era porque al final cuando los portan si no te aseguras de que es una agricultura ecológica que se puede vigilar un poco más ese metal pesado o la calidad de esa especie puede llevar esas trazas entonces tú buscas una cúrcuma con una patente buena y ya se aseguran en esa patente ya te confirma de que no tengas el metal pesado con lo cual no te preocupes pero sí que es verdad que a partir de ciertas dosis como podemos hablar de un gramo de curcumino no de cúrcuma puede ser laxante pero por tóxico no entonces al final si compras una buena calidad no te tendrás que preocupar de eso pero sí que es verdad que aquello de Mercadona fue como un poco que el que dio ese toque de de aliento para la cúrcuma correcto a ver si hemos contestado ¿qué opinamos del DEA? de esta grandísima hormona que me acuerdo que hace tiempo era súper complicado conseguirla en pastilla ahora ya la puedes conseguir en cualquier sitio incluso la rodilla rosa tiene en su composición DEA es una manera de conseguirla realmente hormona anti-aging ¿no? ¿qué opinas? puede ser que mejor esté muy sobrevalorada quizá bueno yo en especial esta como tal tampoco es que la haga servir muchísimo en mi día a día la verdad sí que esto como efecto antioxidante y demás pero no es que la suela recetar mucho o prescribir mucho por mi estilo de pacientes por así decir no sé si en tu caso a lo mejor la usas más no es algo que me apasiona aparte si es verdad que ya es legal comercializarla porque me acuerdo que antes te ibas a Andorra ¿no? sí te ibas a ir pero no es algo que me parezca brutal sí que es verdad que me puedo ayudar de la rodilla rosa como adaptógeno y aparte pues puede tener ese beneficio pero no considero que sea algo tan top como lo que se proclama porque al final pones DEA y flipas con todos los beneficios que tiene DEA y al final estamos hablando de que es como decir el zinc tiene muchísimos beneficios sí tiene muchos beneficios pero ¿por qué? porque aumenta testosterona testosterona tiene muchísimo beneficios entonces al final no es el suplemento que mejora esa hormona sino todos los beneficios que tiene esa hormona ¿no? sí que puede tener beneficios pero tanto como se le está dando tanto bombo pues no considero que sea algo tan, 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 tan tan brutal yo opino igual ya te digo en esto y aparte no es que lo recomiende de forma asidua perfecto mira vale justamente hay tres preguntas enlazadas con cosas que hemos comentado antes ¿cómo eliminar metales pesados? ácido alfa-lipoico por ejemplo puede ser una buena opción chlorela sí la chlorela sobre todo es la que más uso en mi caso y aparte pues podemos enlazar un poco con lo que comentábamos anteriormente la descongestión hepática intentar pues bueno tomar a lo mejor algún suplemento que emulsione también pues todo lo que es el hígado que ayuda un poquito a la descongestión hepática en general y paralelamente sí que el ácido alfa-lipoico y la chlorela para mí son los más top en este sentido perfecto te preguntaba justamente Génesis sobre lo que hemos hablado de la melatonina preguntaba ¿por qué esa diferencia de dosis en unos países y en otros y al final es totalmente legalidad? o sea ¿no? un país para legalizar algo tiene un organismo que puede ser la EFSA la OFDA etcétera que lo valida y para validarlo lo que hace el laboratorio es enviar un estudio científico conforme esas dosis son seguras y según ese estudio que se exigen de referencia van a legalizar unas cantidades u otras ya depende qué organismo pues puede variar no suele ser así casi en todo pero justo la melatonina es un poco como extremo y preguntan si crea dependencia científicamente no está demostrado que hay esa dependencia personalmente sí que pienso que se puede crear esa dependencia al final aunque sea por efecto placebo y esa facilidad de dormirse y al final que no la tomas y tienes ese que te falta ese efecto ¿no? yo eso me recomiendo el descanso sí yo también pienso que es una parte de su gestión muy muy grande así que yo al menos recomiendo la melatonina en caso puntual o por ejemplo si hay algún día por ejemplo que tengo jet lag o algún día que he tenido muchos nervios exacto algo muy específico intentemos que como tratamiento a poder ser no sí que lo que podemos hacer es conseguir melatonina a través de los alimentos del menú que vaya a hacer esa noche por ejemplo en vez de directamente en microtableta e ir jugando un poquito pues así engranando un poco la dieta y la suplementación pero de forma cronificada yo intentaría no tomarla también eso completamente igual porque si no al final nos volvemos muy dependientes de ella y al final nos cuesta dormir nos cuesta descansar y es un poco un poco problemático y pregúntame melatonina para niños yo para niños no me he metido nunca no me he metido nunca en el sentido a formarme en ese tema tú lo conoces en niños para tema de dormir yo lo que he recomendado he recomendado más es el tema de las flores de vac que es totalmente homeopatía esto y sí que bueno para el tema de relajación para el tema de a veces claro no dormimos bien porque tenemos la cadena de serotonina melatonina un poco alterada que a veces pues puede ser que el niño igual que los adultos pues tenga algún episodio de estrés en el colegio o con sus amigos o que haya algo que le moleste y en este caso el tema de las flores de vac en fórmula magistral sí que pues bueno podría a lo mejor ayudar en melatonina para niños tampoco he usado así que tampoco me aventuraría a decir nada como tal sí que verdad mejor lo típico de la abuela de toda la vida el vaso de leche caliente triptófeno un poco duro si lo tolera bien y si no pues hay infusiones más dulzonas melatonina dietaria de temas y si no pues lo volvemos a mismo infusiones de toda la vida como que tienen evidencia valeriana así relajantes y si atolera pues después juega un poco y si no pues cuando vamos vamos a evitar un jet lag hacemos una dieta un poco alta justo la comida antes hacemos un poco alta en hidratos de carbono para tener esa baja esa hipoglucemia que te relajes y pues a lo mejor meter un poco un hidrato más rápido no digo que metan azúcar pero un hidrato más rápido antes de acostarte yo creo que puede ser buena opción y vamos con la última pregunta que me han dejado por el chat y se ha ido tengo una artritis reumatoide y bastante inflamación ¿es bueno las infusiones de jengibre y tomar curcuma en pastillas? me la contesta tú que a mí ya yo ya sabes lo que voy a contestar el curcumino aquí curcumina a toque pues sí yo todo lo que son inflamaciones intento hacer una dieta antiinflamatoria con omega 3 también antiinflamatorios naturales como por ejemplo la famosa curcuma que siempre habla Alex y también a mí me gusta mucho la gozuelia también es un antiinflamatorio natural hay un suplemento que me chifla es más enfocado para deportistas pero también lo doy para pacientes con artritis o cualquier tipo así de inflamación más bien articular que se llama Solgar 7 tremendo el problema es el precio el problema es el precio es que Solgar madre mía te voy a decir una anécdota sí que es verdad que también lo puedes justificar es Bayer la calidad que no tenga ninguna traza de gluten que son los primeros de nutrición de cápsulas veganas vale yo he tenido fiebres te digo hace muchos años te digo hace muchos años porque me acuerdo que lo compraron un poco más fuerte y ahora lo tenemos en el Fit que justamente quien metió Solgar en el Fit fui yo porque me encanta tienes pastillas de prenatal pastillas para embarazo pastillas para mujer pastillas para eso es una pasada yo me acuerdo que no sé si eran alginas o era así yo sé que es verdad que en aquella época muy drástica decir no no fármacos no 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 ninguno y yo me acuerdo que bajaba la fiebre con Solgar 7 antiinflamatorio hasta el nivel y me acuerdo que era o sea sí que es verdad que creo que le faltaba la bioperina puede ser que le faltaba la bioperina me acuerdo que tenía alguna pega y claro la pega esa era pega de 46 euros el Solgar 7 para 30 cápsulas daba fuerte era antes de que salieran muchos más más antiinflamatorios ahora que ya hay muchas fórmulas así antiinflamatorias me acuerdo que era como el top o sea si quieres gastarte dinero y tienes una inflamación bestia Solgar 7 era una pasada a mí me encanta a efectos prácticos también me da muy buenos resultados en los pacientes y en teoría esto se llama 7 porque en 7 días ya el paciente nota el efecto hostia qué bueno me hacía gracia digo mira en 7 días en un principio según el departamento técnico habrías de empezar a notar una mejora ni que sea liviana pero una mejora qué bueno qué bueno a ver pues hay más preguntas pero es que si no no acabaríamos no acabaríamos ni hoy ni mañana a ver familia hacemos una cosa ahora nos vamos ya las preguntas que mejor hayan quedado colgadas lo que podéis hacer es dejarlas en el en el en mi perfil o en el perfil de Sonia ella me etiquetará yo la etiquetaré y contestamos y si no en un par de de semanas algún domingo o sea o este domingo o el domingo que viene si me da tiempo de editar el vídeo y de subirlo al canal de Youtube es donde quiero dejarlo guardado donde quiero dejarlo archivado y ahí podéis preguntar que ya le avisaré a Sonia si duda alguna cosilla y si no pues te daré a contestar yo claro que sí y nada más gracias Sonia por esta audita de nada y una vez más y ya vamos hablando y tanto gracias a todos que vaya muy bien gracias adiós gracias 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 gracias